Música Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Mechanical Mods En el último episodio fuimos al mundo de los sueños pero por desgracia para mi persona acabé en una horrible pesadilla con un bicho que me perseguía para intentar matarme En el episodio de hoy lo que vamos a hacer es ir a un sueño apacible Ir a un sueño bueno donde nadie nos persiga y será de día Comentaros rápidamente que ya he estado allí De hecho volví a estar en la zona de las pesadillas conseguí el tipo de algodón que se puede conseguir en la pesadilla que es el trastornado y también tengo pues el del sueño bueno ¿Por qué lo tengo ya? ¿Por qué tengo cosas que no tenía antes? Porque ya había empezado a grabar este episodio pero pasaron mil cosas y decidí volver a grabarlo básicamente No os preocupéis que todo lo que hice en ese momento lo vamos a volver a hacer ahora de forma express, de forma rápida ¿Qué cosas vamos a hacer hoy? Pues haremos una piedra necromántica y gracias a esta piedra necromántica podremos hacer el ritual de la manifestación que nos permitirá volver al mundo real desde el mundo de los sueños y manifestarnos como si fuésemos un fantasma No creo que pueda hacer el portal porque el portal es sencillo de hacer se hace con nieve y es básicamente como si hicierais un portal al nether pero haciendo un 2x2 en vez de un 2x3 El problema es que tengo que hacer una bebida en el mundo de los sueños y para ello pues necesito hacerme calderos, necesito hacerme también el kettle hacerme hornos, necesito bastantes materiales que no tengo porque los materiales que tengo aquí no me los puedo llevar allí También vamos a fabricar el atrapasueños que de hecho ya lo tengo, el de pesadilla pero haremos otros diferentes ya que los atrapasueños tienen dos funciones diferentes una es evitar la pesadilla y la otra si duermes en tu cama con un atrapasueños al lado cuando te despiertas te da algún efecto de poción te da efectos buenos o efectos malos en función del atrapasueños que hayas puesto En fin, lo primero de todo, vamos a meternos en la pesadilla así que me bastaría con dormir en cualquier sitio en realidad no ha habido ninguna vez que sin el atrapasueños no me haya despertado una pesadilla También estuve en ese episodio que habíamos empezado a grabar con Rubentón pero ya os digo, pasaron mis cosas, hubo muchas interrupciones y muchos cortes y no iba a quedar nada bien Fuimos los dos también al mundo de las pesadillas esto cuando yo ya tenía para ir al mundo de los sueños bueno y caímos en la cuenta de algo cuando más de un jugador va al mundo de los sueños el mundo del sueño pacífico y el de la pesadilla es el mismo simplemente que el mundo se hace de día o de noche si estás en un sueño bueno siempre es de día y si estás en una pesadilla siempre es de noche por lo tanto yo entré en el sueño bueno sin darme cuenta una ocasión de hecho cuando entran dos jugadores cada uno tiene una pesadilla que le persigue cada uno tiene su pesadilla nos podemos cruzar, podemos interactuar, podemos luchar juntos contra las pesadillas pero no podemos evitar que la pesadilla que nos tiene que perseguir a nosotros nos persiga hasta el final resulta que él seguía dentro del mundo de las pesadillas haciendo cosas y yo pues coloqué la atrapa sueños y me puse a dormir entré en el mundo de los sueños y era de día y de golpe se me hizo de noche y me quedé un tanto sorprendido en plan esto no me había pasado ver que es de día y de golpe se hace de noche era de noche, había muchos enemigos pero yo no tenía pesadilla que me persiguiera eso es porque había entrado en un sueño bueno pero como un jugador estaba experimentando la pesadilla pues yo estaba también en la pesadilla aunque realmente no lo estuviera esto es por culpa de que los dos mundos comparten son en el mismo mundo solamente cambia que es de día o es de noche si es de noche cuando recoges algodón del suelo te da algodón de astornado porque estás en la pesadilla y si lo recoges de día te da algodón fino lo malo es que estos algodones no he visto forma de criarlos por así decirlo todos tengo que conseguirlos en el mundo de los sueños pero bueno una cosa que sí que puedo hacer es cuadriplicarlos que obviamente es al final lo que vamos a acabar haciendo porque si no me voy a tener que ir lejísimos en fin vamos a ir al mundo de las pesadillas y vamos a ir en una villa porque fui en una villa para ver cómo era la cosa si había aldeanos también en el mundo de los sueños y bueno os dejo caer en vuestras propias cábalas ¿habrá aldeanos? ¿o habrá un montón de pesadillas dispuestas a matarme? ¿o algo peor? yo ya lo sé porque ya lo he hecho y la verdad no las tenía todas conmigo cuando me metí por ejemplo en esta aldea en esta zona por aquí corriendo huyendo de los enemigos pues conseguí por primera vez el algodón y la verdad es que no es nada fácil de conseguir igual es porque estoy con mi home soplenty igual es por la cantidad de mods que añaden flores y demás como botania pero no me fue nada fácil encontrarlo al final descubrí que al lado de mi casa mismamente hay un montón de algodón pero claro está en una zona que no habíamos pasado no habíamos pasado y también es bastante complicada de noche con todos los enemigos en fin voy a subirme encima de este árbol y vamos a dormir me voy a despertar en la pesadilla estoy seguro de ello vale ya estamos en la pesadilla y como podéis ver tengo bastante cosa ya esto es porque obviamente está aquí la aldea me metí y conseguí cosas conseguí lingotes de hierro de estos refinados todo esto es de la casa del herrero vale la pesadilla está ahí esperando a que baje una cosa curiosa efectivamente si me pega un golpe de la pesadilla me va quitando una a una las partes de la armadura así que ir con armadura contra ella no es muy buena idea tampoco porque seguida te la quita entera también otra cosa más es que cada vez que le dais un golpe se hace transparente por un tiempo y no puedes hacerle daño pero ella a ti sí así que es bastante complicada de matar es bastante complicada porque cada vez que le das un golpe pues se vuelve inmune por un momento ahora vamos a venirnos por aquí aquí ya había estado y ¿dónde estáis? ahí están y bueno como podéis ver tenemos a los defensores de la villa esta gente ataca la pesadilla también y me intenta defender no le sale muy bien pero lo intenta vamos a ver si acaban con ese y me echan una mano si lo veis maldita es que encima no le hago ni knockback ¿sabéis? es difícil de matar tienes que estar todo el rato huyendo no sé dónde está ¿está? ¡juste que susto! que la tengo detrás bueno da igual confiad en mí le atacan esto lo sé prefiero ir por el agua siempre porque así seguro que no corro tanto como para ¡mierda! vale me ha aparecido detrás creo sí es que muchas veces se te hace de pe enfrente y aunque no vayas corriendo te la comes vale por aquí conseguí por primera vez el algodón es eso ahí en fondo ¿veis? tiene la pinta de algodón fino de algodón bueno por así decirlo una tinta pesadilla claro que sí vale vamos pero en cuanto lo pillemos pues se convertirá en el otro el trastornado ¡mierda! ha vuelto a desaparecer me cago en vale está detrás odio que desaparezca odio que desaparezca sobre todo cuando estáis intentando matarla porque se regenera la vida cada vez que aparece aparece con toda la vida es como si fuese una pesadilla diferente no es como los endermans que se hacen un TP ella no vale ya nos podríamos ir cuando pillamos este algodón nos lo da trastornado y como podéis ver pues tengo más algodón que antes más cosas vamos a volver a casa y esta vez vamos a ir al sueño apacible para ir al sueño apacible necesitamos hacer un atrapasueños de pesadilla y dormir cerca tomarnos la poción al lado del atrapasueños y básicamente lo que hará será que entremos con más posibilidades en una en un sueño bueno he entrado ojo he entrado en pesadillas al lado del atrapasueños así que no siempre no es infalible no siempre vais a aparecer donde toca esta es la zona donde duermo lejos de la influencia del altar y cualquier cosa que pudiera inducirme una pesadilla porque hay cosas como corazones de demonio y demás que te inducen pesadillas así que hay que tener bastante cuidado y aquí al ser todo tan natural y no haber nada que haya puesto yo salvo el atrapasueños estos algodones finos normalmente entramos en un sueño bueno otra cosa importante el algodón fino lo podéis colocar en el suelo en el overworld pero no el trastornado el trastornado la única forma de sembrarlo en algún sitio es estando dentro de una pesadilla creo que no se puede criar el algodón igualmente creo que si le das polvo de hueso no te devuelve algodón pero vamos a comprobarlo rápidamente exactamente la única forma de conseguir los algodones es irte a una pesadilla o a un mundo de los sueños en función de cual quieres conseguir para hacer el atrapasueños este de aquí el de pesadilla necesitamos una poción de veneno arrojadiza y puesta con redstone para que duerme un minuto y 30 segundos también necesitamos una división nocturna también con redstone y lanzable un vapor de diamante un marco cordeles atormentados y plumas no voy a hacer otro ahora porque realmente no tiene mucho más uso pero sí que os voy a enseñar cómo se hace el cordel atormentado lo primero de todo tenemos que hacer una rueca y ya la tengo hecha por eso tengo la tapa sueños también esto sería la rueca y yo inicialmente pensaba que bastaba con meter aquí el algodón y esto pues hacía su trabajo y me daba los cordeles pero no es así tenéis que darle también un hilo normal y una pestilencia del infortunio teniendo estas cosas pues te da un cordel por 4 algodones trastornados un cordel por lo tanto es bastante gastas bastantes algodones y si te cuesta bastante conseguirlos como en mi caso que de hecho me pateé todas estas planes de aquí y no encontré ni un poquito pues eso que ojito con gastarlo allá lo loco vale ¿qué era lo otro que necesitaba? pestilencia del infortunio venga vamos a hacer algún cordel pestilencia del infortunio bien básicamente cuando lo tenéis todo puesto automáticamente pues empieza a trabajar y mola mucho mola mucho la rueca solo faltaría ver el hilo y ver como se va acumulando aquí de hecho dentro de los recipes incluso podemos hacer el hilo de oro el hilo clásico de oro se hace con una bala de heno y olorcito de magia pulso la U para ver para que sirve y no se no me llama demasiado la cosa pero a lo mejor hacerme un vestido de bruja aunque no lo voy a usar demasiado oh pepitas eso si que no lo sabía ¿veis? que puedo sacar pepitas pero ¿pa' qué? a ver podemos hacer 35% de posibilidades de un segundo brebaje ey tampoco es que haga tantos brebajes pero si te dan posibilidades de sacar duplicados oh mira los creeper ignoraba que lo viste un momento no me había fijado en esto los muertos vivientes por lo general ignoran a quien lo viste oye eso está bastante bien no voy a engañar lo malo es que comparado con la armadura que llevo ahora mismo pues como que no no da mucha protección cogele al agua cercana y convierte lava en obsidiana causa daño a a las pantuflas ah vale vale que no son pantuflas claro cinturón punzante se craftea con hasta dos pociones que son aplicadas cuando el jugador es golpeado zapatos agujereados quita el envenenamiento cuando estás parado en el piso bolsa de brebajes claro es que brebajes que tengo que entender por brebajes los brebajes son estas sopas no creo ¿verdad? serán más bien estos tampoco estos no son brebajes estos son almas de demonio estos deben de ser no son pociones normales aún no los hemos metido con ellos normal que todavía no sepa mucho del tema ¿veis? me ha gastado cuatro algodones un hilo y un colorcito de estos que le he metido y me ha dado un cordel atormentado consiguiendo tres cordeles podemos hacer ese atrapasueños en principio si duermo al lado de la atrapasueños de pesadilla pues lo que os he dicho me quita la pesadilla con bastantes posibilidades despertaré en un sueño apacible si lo coloco cerca de la cama de un jugador y duermo en la cama con el atrapasueños al lado me da un efecto negativo me da un efecto de náuseas ¿verdad? wiki a ver ¿dónde estás? atrapasueños de pesadilla ¿dónde lo ponía? ¿dónde ponía lo que me daba? vale aquí lo dice tiene dos efectos me da un pequeño efecto de weakness vale era weakness si duermes en la en la cama también si pones otros tipos de atrapasueños como son estos de aquí estos te dan efectos positivos cuando duermes en tu cama pero si tienen cerca un atrapasueños de pesadilla estos efectos quedan corrompidos y te los da negativos así que si queréis trolear a alguien ya sabéis ponéis cerca unos atrapasueños uno de pesadillas lo escondéis un poco que no lo vea y cuando vaya a dormir veáis vosotros las risas náuseas ceguera de todo en fin vamos a dormir es una pena que en este episodio pues no vaya a poder no vaya a poder hacer el portal para volver aquí al overworld como un fantasma pero bueno no voy a poder más que nada porque me faltan cosas miota ha sido una pesadilla lo que os he dicho antes no siempre no siempre va como debería esto es una posibilidad lo que te da de no estar en la pesadilla en teoría el hecho de tener el atrapa de sueños de pesadillas y algodones finos a tu alrededor te da más posibilidades de que sea un sueño apacible pero lo vemos otra vez vale ahora sí ahora estamos en un sueño bueno perfecto de hecho seguimos en el mismo sitio aquel árbol fue que estuve quitando en aquella ocasión en la episodio anterior y como podéis ver sigue igual y por este lado también piqué un poco intentando escapar de la pesadilla mirando cuando medían bloques y donde me mató más cosas curiosas si os matan en el sueño no se os cae el kit que llevéis cuando volváis a entrar no tendréis que ir a buscar las cosas seguirán con vosotros y bueno esto básicamente es el mundo antes de que yo empezara a hacer mi base ni nada es el mismo mundo exactamente y las aldeas que estarían amuralladas en el overworld aquí no tienen murallas son aldeas más normales de minecraft también como podéis ver el suelo es así como rosa y estoy viniendo por este lado porque en este lado hay una ciudad amurallada en el mundo real hey flats el flats este que estoy viendo seguirá aquí en el overworld ese creo que con flats lo tengo que ir con tijeras puedo obtener hilos muy fácil que lo cultivo ahí está esa villa que veis allí es totalmente diferente que la que tenemos en el overworld ya que la del overworld tiene murallas vine aquí con rubentón por pura casualidad ni siquiera nos acordábamos de ella y me quedé yo no recuerdo esta villa al lado de casa y es que esta villa al lado de casa pues tiene murallas wow sigue habiendo flechazos eso de la pesadilla porque vinimos aquí durante una pesadilla creo que realmente no hay mucho que hacer aquí podríamos comerciar con los aldeanos pero realmente a estas alturas del servidor que ya le quedan muy poquitos días no me merece la pena hacer nada aquí ¿sabéis? me encantaría poder irme a hacer una base en el mundo de los sueños y hacer en plan sobrevivir a la pesadilla con un montón de armamento y demás pero que va que va que va que dará para otra serie es que no me da no me da tiempo ni de coña hacer algo de eso de hecho no me da dar tiempo a terminar mi base entera así que como para hacer esto y esta torre me intriga esta torre me intriga bastante ¿habrá algún cofre o algo aquí arriba? hola anda tú un peto un peto un peto de hierro perfecto y por lo que veo en el sueño apacible también hay enemigos pero deben de estar todos bajo tierra ¿veis que aparecen cabezas de creeper y demás? en fin vamos a volver ¡hey! unas casas del herrero esta no la he visitado fue la de la otra villa la que visité uh lagacito a la hora de quitar el bloque pues igual la he visitado rubento ah no si que la he visitado si 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 este bloque de lata lo puse yo ¿dónde estaba mi hogar? quiero enseñaros el otro sitio donde conseguí el algodón así pues veis que realmente se ve lo mismo que en la pesadilla solamente cuando lo recogéis pues es el bueno ¿os imagináis que me encuentro algodón por aquí ahora de repente? pero mira que me pateé la zona y no encontré nada está en el bosque de eucariptus wow como baja la hambre madre mía no me había fijado ¿sabéis que os digo? voy a despertarme porque total ya habéis visto como es el como es el tema del algodón lo encontré aquí alrededor de donde estaría el portal al nether por esta zona y bueno la verdad es que había bastante lo malo es eso que si lo recogéis donde era pesadilla no vais a volverlo a encontrar donde sería normal porque es el mismo mundo en fin ahora que estamos aquí vamos a hacer los preparativos para los rituales esto es el de los prebajes quieto magia circular el ritual de la manifestación permite manifestarnos como un fantasma del mundo del espíritu cuando hagamos el portal que os he dicho si lo cruzamos desde el mundo de los espíritus apareceremos aquí como un fantasma pero un fantasma corpóreo que puede tocar cosas puede manipular puede matar enemigos y de hecho podríamos matarnos a nosotros mismos mientras estamos durmiendo cosas curiosas cuando dormís pues efectivamente estáis durmiendo en el suelo sin cama ni nada si un jugador viene y os mata os despierta pone que has sido asesinado pero realmente no has muerto no explotas que se caen todas tus cosas por ahí ni nada te despiertas no cuenta como muerte lo digo porque yo ya he matado a Rubentón Rubentón me ha matado a mí para despertarnos y realmente no pasa nada a ver como iba diciendo para hacer esto necesitamos una piedra de la necromancia la piedra de la necromancia dice crea una piedra de la necromancia se efectúa durante la noche necesitamos una piedra armonizada un hueso carne podrida ceniza de madera espada de hierro y polvo espectral y mil de poder de altar y en un 7x7 este de aquí por ejemplo nos valdría y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible antes de que se me pase la noche hueso carne podrida y una espada vale entonces un hueso carne podrida una espada de hierro es una pena que no voy a poder hacer el portal en este episodio porque me molaría muchísimo poder venir aquí como un fantasma y experimentar que también tengo entendido que no puedes estar mucho tiempo también os voy a enseñar como se consigue el polvo espectral pero antes mejor hago el ritual que si no se me va a pasar el tiempo vale cubo una piedra armonizada es la que se hace con olorcito de magia diamante y cubo de lava olorcito de magia esto es olorcito de magia básicamente lo que vamos a hacer es convertir la piedra armonizada en una piedra demoníaca de estas una necromántica a ver que más necesito la parte de ceniza el polvo espectral que ya lo tenemos es un poco iba a decir costoso pero no le da bastante conseguir el polvo espectral porque la única forma es matar enemigos con esta daga la artana a ver veamos carne podrida espada de hierro hueso ceniza un polvo espectral y una piedra básicamente vendríamos aquí tiramos todos los ingredientes clic derecho y listo mientras sea de noche podemos hacer el ritual y nos consumirá los mil de poder de altar tachán esto ya lo tenía hecho pero la he tirado por ahí antes de empezar porque cuando empecemos a usarla por lo que he visto no se gasta siempre te la devuelve y la artana lo mismo tengo dos porque hice el ritual de la manifestación ya lo he desmontado por eso de lo veremos hacer ahora en un momento y la artana pues eso también te la devuelve se pierden todos los materiales menos estos dos que yo ya he visto para el ritual de la manifestación necesitamos polvo espectral amblemelifluo la única forma de conseguirlo es matar pesadillas piedra de necromancia que la acabamos de conseguir ahora mismo pico de oro artana y polvora vale vamos a empezar por el pico de oro aunque estoy pensando y aprovechando que es de noche y este ritual no necesita que sea de noche ni de día le da igual podríamos hacernos otra para sueños y probar los efectos durmiendo en nuestra cama tenemos cordial adormentado e hilo del sueño a ver cuáles podríamos hacer de pie veloz nos da velocidad brazo de hierro creo que nos da resistencia y del ayuno saturación vale necesitaría poción de debilidad y poción de fuerza la poción de debilidad como se hacía con ojo de araña fermentado vale que demonios podía haber pulsado para que se me colocaran las cosas y etu brazo de hierro no la poción de fuerza no era lo que yo buscaba es la de debilidad vale dame eso wow no me lo des no creo que iba a buscar caña de azúcar bueno realmente da igual que se haga de día porque puedo hacer que estemos en tiempo de tormenta y en tiempo de tormenta puedo dormir también a ver caña de azúcar bien que más me faltaba la seta claro vamos al nether vamos al nether porque creo que por aquí cerca de mi base setas hay muy pocas quizás hay algún crafteo con botania o algo así para conseguirlas pero da igual wow si que era fácil conseguir la seta lo único que me da cosa quitar este queda tan bien aquí ah por ahí es vamos a buscar no puede ser muy difícil esa seta no creo que me valga ah mira ahí tenemos una seta perfecto ya podemos irnos anda de hecho para conseguir quieto quieto vamos a conseguir algo de polvo espectral para que veáis más o menos cuánto se tarda en conseguirlo la verdad hace bastante más daño de lo que parece la artana esta en teoría solamente hace más 4 pero está bastante bien que pena que no sea un spawner de otro tipo harían spawn mucho más rápido me estáis trolleando esqueletos normalmente no tardan tanto en serio me tenéis que esperar a que se haga de noche básicamente tenéis una pequeña posibilidad de que os den el polvo espectral no son tan pocas como con una cabeza de wither pero muy pocas posibilidades hay que matar a muchos enemigos se puede aumentar las posibilidades de que te lo den si le pones fortuna digo fortuna al útil que siempre digo las cosas al revés con estos dos encantamientos vale vamos a hacer ya el ojo de araña un ojo de araña uno de azúcar y un champiñón ojo de araña fermentado perfecto y la poción de debilidad en esta versión se hacía desde la botella de agua o también necesitabas la nether war es que hay unas pociones que las van cambiando y al final te hacen todo el lío ¿por qué he ido ahí? poción de regeneración ¿qué me estás comentando? ¿qué me estás comentando? ¿qué es que estás queriéndome decir? poción de fuerza toao ¿qué demonios? vulgar poción vale la vulgar poción se hace con redstone a partir de una botellita de agua después le metes el ojo de araña y consigues la poción de debilidad vale es con la vulgar poción no sé ya decía yo la vulgar poción ya veis vosotros es igual es igual como la que se hace con glowstone que no se usa nunca por dios vale uno de redstone uno de redstone y tiene que ser arrojadiza así que voy a pillarme bastante pólvora y botellitas tendría que tener por aquí ¿no? pues nada a craftear ¿qué demonios? voy a hacerme un stack y así lo dejo por aquí guardado vale esto por aquí aquí dentro tengo que tener nether war uy no ya iba a liarla ya iba a meterle nether war que no que no que se hace con un overstone vale mientras esto se va haciendo recuperemos un momento lo delito de la manifestación porque si os fijáis las runas son de otro color necesitamos una tiza de otra parte se hace con una tiza normal una perla de enderman una lágrima de la deidad y una verruga infernal aquí tengo una lágrima ya tengo la verruga también ender pearl también consume poder del altar hacer esta tiza no sé cuánto exactamente ahora nos fijaremos pero consume y la tiza normal es lo que me falta claro como he tirado la otra que hice tenía dos tizas normales y con esto la voy a gastar se hace aquí en un caldero una dos tres y cuatro ahora en teoría empieza a consumir ya poder del altar pues será justo cuando se haga me ha hecho daño y todo maldita sea veis ha consumido wow cuatro mil de poder del altar más de cuatro mil ha consumido estamos locos o qué que solamente es una tiza a ver cómo va esto vale ya tenemos la vulgar poción así que en teoría si le meto el ojo de araña fermentado esto debería hacérmela de debilidad ahora si venimos aquí tenemos que hacer un 7x7 para poder hacer el círculo ritual una dos tres una dos tres una dos tres vale tal que así anda tú si haces otra vez crit derecho encima de una runada cambias realmente no tiene ningún tipo de importancia pero mola a ver que tenemos por aquí pociones de debilidad vamos a hacer la arrojadiza capaz tienen más crafteos posibles las pociones de debilidad a partir de la de fuerza podemos sacar la de debilidad es lo que me está intentando decir esto o como no sé no lo entiendo sí a partir de la regeneración parece que también podríamos esta poción está sumamente rota en la 1.11 si en la 1.7 1.8 antes de que cambiaran las pociones la de fuerza era una burrada ahora lo es la de debilidad si alguien nos tira debilidad durante un combate ya podéis subir ya podéis correr porque es que no vais a hacer nada os van a matar super fácil vale ¿dónde está? ¿dónde están los atrapasueños? que no los veo ah vale aquí de 3 minutos vale ya son de 3 minutos con esto ya me vale ¿qué más necesitamos? poción de fuerza de 6 minutos vale es de fuerza 1 con redstone parece otras 3 botellicas pues siempre me voy al río se me olvida que tengo aquí para recoger el agua vale una vergua infernal y ahora necesitamos polvillo de blaze ahí está polvo de blaze y uno de redstone la siguiente serie de mods que haga seguramente va a ser en la 1.10 ya he estado probando como van los modpacks y los mods que hay en la 1.10 y la verdad es que promete mucho hay mods como el psi de energía psionica y de poderes psíquicos que me molan muchísimo no los he probado apenas seguramente los pruebo un poco antes de hacer la serie y todo eso si los meto por eso de no ir tampoco a ciegas con todos me gustaría que también estuviese witchery para terminar con este mod que me queda muchísimo y ya os digo no me va a dar tiempo a hacerlo todo ni de coña y una cosa que me está pasando con witchery es que no tengo muy claro cuál sería el orden normal de las cosas es decir cuál sería el orden correcto para ir avanzando en el mod porque claro yo tengo de todo ahora mismo y más o menos puedo hacer lo que me dé la gana pero no sé quiero de cuánto es esa rojadiza de 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 esta es la del ayuno 6 minutos si será con redstone entonces vamos a guardar por aquí cosas como los huesos estos el carbón los algodones estos en principio ahora mismo no me hacen falta oye que he hecho con los otros los he dejado en la rueca vale si esto por aquí vale pociones estas de aquí la de veneno y la de visión nocturna son las que usé para hacer el atrapasueños de pesadilla que más necesito que más necesito un marco dos hilos de ensueño dos plumas y un cordero atormentado y vapor de diamante tengo algo por aquí de vapor de diamante no creo que de hecho voy a tener que hacerlo se hacía con aceite de vitriolo creo ahora lo miraremos vale esto para dentro a ver vapor de diamante se hace con aceite de vitriolo y un diamante exactamente pues menos mal que haciendo destilaciones he conseguido bastante de aceite de vitriolo porque me acuerdo la primera vez que lo hice y hay un camino bastante largo para conseguirlo vale vamos a hacer cuatro vale dos por aquí y dos por allá por eso de tener alguno guardado vale mal depurado todo esto para dentro como vais pociones genial esto por aquí porque realmente solo necesitamos dos y como se hacía el hilo en sueño sé que necesitamos cuatro algodones finos un hilo y puede ser que el orcito de magia no olor de pureza se hace con brotes de espino blanco no lo he comentado antes pero la pestilencia del infortunio se hace con brotes de alder quemándolos en un horno ¿cómo se llamaba la de espino blanco? olor de pureza creo que de esto sí que tengo vale sí sí que tengo vamos a meter uno en principio porque solamente quiero conseguir un hilo como me mola la rueca en serio me encanta también hay otra cosa más que podemos hacer y es esta manzana a todos los efectos parece una manzana normal pero no lo es esta es una manzana envenenada de estas que te inducen al sueño y te meten directamente en la pesadilla se hace con una manzana gusanada pestilencia del infortunio mutandis y ribaje del sueño esto si queréis gastarle una broma a alguien está bastante bien la verdad sobre todo si no tiene para ver lo que es del witchery y aunque lo pueda ver es que si os dice alguien necesito comida se la lanzáis ahí con toda la buena fe del mundo comillas comillas y listo seguro que se la come seguro que pica porque normalmente no se no vas a mirar a ver si es de minecraft si es de otro mod no es una manzana al fin y al cabo vale dos plumas y dentro tenemos un montón de plumas y creo que en principio bueno si el marco me falta el marco vale todo preparado para hacer la de arriba me falta el hilo que se estaba haciendo ahí está como mola este crafteador portátil eso de tener acceso a Aplier y poder ir crafteando cosas sin mesa va genial lo podríamos colocar tal que aquí por ejemplo está bastante cerca de la cama pero lo vamos a acercar un poquito más por si las moscas y ya nos daría efectos cuando nos levantemos por un tiempo limitado supongo pero ya nos daría efectos a ver magia circular para el rito de la manifestación necesitamos polvo espectral hambre melifluo piedra de necromancia pico de oro artana y pólvora esto en principio lo he dejado aquí preparado lo podríamos hacer ahora que además también tengo la piedra de necromancia pero no lo voy a hacer porque ya lo hice ¿sabéis? no vaya a ser pues que ocurra algo malo no sé supongo que lo peor que puede pasar es que me quite el efecto del ritual pero no voy a arriesgarme a hacerlo total ya habéis visto es tirar ahí en medio los ingredientes y en el caso de este ritual también tienes que darte tú aquí en medio y te afecta y te da los efectos para poder atravesar el portal y volver al overworld como un fantasma y creo que lo vamos a ir dejando por aquí vamos a dormir un momento no falta para que sea de noche vamos a dormir un momento y lo vamos a dejar por aquí sé que hemos hecho muy poca cosa realmente íbamos a hacer bastante más porque claro teníamos que buscar algodón y todo eso pero como hubo bastantes problemas pues no me ha quedado otra que volver a grabar el episodio y ya no ha quedado como quedó la última vez como voy aquí de vale todavía quedan muchas esmeraldas vamos a decirle a esto que nos ponga una thunderstorm porque ante tormentas podemos dormir y necesito una palanca o algo para activar esto tengo alguna perfecto porque no se oye como dispara las cosas ok tormenta que demonios que clase de tormentas esta venga eso oscúrécete a tope ah claro es posible que tenga desactivado el sonido de esas cosas es algo como el sonido de la lluvia puede ser que compartan el mismo área de sonido vale ahora podríamos dormir y si funciona que no ha funcionado me debería haber dado los efectos de la atrapa sueños oh mierda ahora si que falta para que se vuelva a hacer de noche a veces me arrepiento de no haber tocado blood magic porque hay una piedra que puedes hacer de noche en un momento también es posible que yo haya hecho algo mal vale 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 solo vale durante la noche lo acabo de leer en la wiki mi kewin yo pensaba que bastaba con dormir maldita sea bueno también he mirado los efectos que tendrá en mi ese atrapa sueños y es que me va a dar haste durante un tiempo no me va a dar resistencia no me va a dar fuerza me va a dar haste dato importante en fin voy a volver a colocar esto y vamos a volver a poner que quite la lluvia exactamente pues lo vamos a ir dejando por aquí de cara al siguiente episodio me gustaría mirar como se hace para convertirme en vampiro o en hombre lobo así lo probamos y también voy a conseguirme pronto una mano de bruja supongo que también me haré parte del set para probarlo a ver como queda seguro que queda super épico y también quiero empezar a formar ni aquelarre porque en el witchery hay unas brujas diferentes de hecho las habréis encontrado seguramente pues por por villas y demás que no os atacan si le hacéis clic derecho se ríen y os dicen cosas y en teoría si estamos metidos haciendo cosas de witchery nos pueden dar misiones y demás si las cumplimos se unen a nuestro aquelarre y las podemos invocar para que luchan a nuestro lado también las podemos invocar porque hay ciertos rituales que requieren de un número de brujas que requieren por ejemplo un aquelarre de tres brujas y si no tenemos a esas brujas con nosotros pues no podemos hacer según que rituales por supuesto los rituales más grandes los más chulos los más potentes así que bueno espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente